La persona que siempre está parada de algún lado, pero como tiene una juventud por delante, nosotros esperamos que de hecho fue lo mejor de él, dicho, a culo, y la verdad es que si hay algo para mí, no puede guardar, porque ahora no puedo más, la verdad es que estamos escuchando la programación, no importa, yo lo llamo, estamos en una opción, buen día, muchas gracias, llegó Euclides, Euclides tiene cinco, elíjalos cinco, elíjalo usted para cinco niños, elíjalo usted, elíjalo usted, elíjalo usted, primero, buen día, oye, todas estas personalidades que están aquí en cabina, que somos muchos, señor Hugo, que sí, yo lo felicito, nosotros nos sentimos orgullosos, cuando hombres como usted hacen este tipo de gestos, porque eso llega, esto va a llegar para la clase más humilde, tengo que hacer una crítica, ahorita no pude comunicarme, tenía mucha gente en el negocio, ahora dejé al hijo mío, y es que yo no sé cuando nosotros vamos a dejar de ser lesios, porque tiene que ser así, como tú crees que va a venir una persona, un vehículo moderno del año, permíteme, óyeme, y pararse a llenar, a llenarlo de juguetes, donde se quedan tantos niños sin juguetes, así no, yo llamo a la conciencia del pueblo, estos juguetes que yo voy a recibir, se los voy a llevar al niño, que lo necesita, muy bien, muy bien, gracias muchachos, tengan buen día, mire, aquel caballero, aquel caballero vino corriendo, chequéalo, acérquese para acá, ese vino corriendo, está sudado, venga, despide para que le haga entrega a Bioris, de estos juguetes, que ahí sabemos que van a llegar donde tienen que llegar, que eso es lo que se quiere, eso es lo que se quiere, que los juguetes lleguen a los niños que deben llegar, discutiblemente, que esa es la idea, aquí viene una señora con, con su hijo, con dos bebés más, ustedes se quedaron sin juguetes en esta repartidera, verdad, ay mi hijo, yo tengo tres y nada más le compré a uno solo, ah bueno, pues mira, esto tres, no, la hembra la dejé porque ando en un coche, estaba trabajando, yo soy Rosa, la que lleva todos los días, ok, Rosa, Rosa, tú siempre tiene 24 horas, dentro de la gracia de Dios, bueno, atención a la señora Francisca Cuevas, Wagner, que llegue porque en este momento, el desahogo, cosa, ok, ah, todo solo de Monga, que bueno, la foto ahí, miren allá, miren allá, miren allá, ok, bien, Daniel Peña, Daniel Peña, para una hembra, ah, para una hembra, bueno, miren, allá hay un compromiso, eso hay que sacar, cuando viene a ver, y póngate aquí, Francis, sácalo de Ana, que no venga, ¿cuántos son los de Ana? Creo que son diez, vienen con diez muchachos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, un buen día, siete, ocho, pelota, y dos, diez, estos son los de, ok, llegaron más niños, ahora, no llegan, Monga, ya usted le entregó a dos de los suyos, no, no, uno, hablo con uno solo, porque nosotros, me faltan cuatro, tú me faltan cuatro, tú me faltan cinco, me faltan cuatro, ¿está bien, brazolado? ¿Está faltan cuatro? Y recuerde, llévale, llévale aro, ¿hay niñas? Sí, niños, ya recuerde que ustedes ven de aquí un radio, que están solicitando un radio que ustedes no deben. Ah, no, 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 este es radio en la próxima. Ese radio viene, mira quien te lo va a entregar, mirenlo ahí. Lo mandan a cobrar. El radio te lo va a entregar a José Aníbal. Muy serio, sí, José Aníbal lo va a entregar, ese tiene, tal. Ok, sus radio, ya, pero, bueno, ya. Yo lo fui a los vecinos a buscar, Loni. Ya, no, espérese, hoy no, me le diré que ese es mañana, macho. Hoy estamos, hoy estamos, hoy estamos, hoy estamos, vengan los dos niños. No, ve, ok. Estos son de los tuyos? No, 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 el niño está allí, nada más. Ah, pues, eso como son. A mí ahora que los traiga, ahí, tenga un bate. Tiene un bate aquí, y ahorita se entrega, ahí, y usted. Agarra, muchachos. Tiene otro bate. ¿Quiere otro bate? ¿Tú no quieres bate? Mira, este. Yo quiero bate en un... ¿Qué es lo que tú quieres? Pues, agarra el carro, muchachos. ¿Qué es lo que tú quieres lo que haces aquí? Sí. Agárralo. Yo quiero un helicóptero. Ah, ¿tú quieres un helicóptero? Bueno, un helicóptero. Bueno, otro, muchachos. Vamos a ver, entregarlo. Ahí, entonces. Sí. Ese helicóptero no es el colibrí. Sí, no. Otra. 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 Bien, pueden salir, muchachitos. Eh... 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 Gracias.